En el video de hoy nos persigue Sonic Gintapes y tenemos que buscar la forma de detenerlo. Estamos en casa y parece que está pasando algo en las noticias. Vamos a encender el televisor. Están pasando las noticias. Alerta, una amenaza desconocida ha estado causando daño a las personas en el área. Ha habido varias muertes y se han reportado personas perdidas en los últimos días. Las autoridades están investigando actualmente. Esté alerta, bloquee las puertas y las ventanas. Prepárese para un encuentro cara a cara con esta amenaza. ¿De qué están hablando? Hay algo ahí afuera. Debe ser Sonic Gintapes. Pero estamos seguros acá dentro de nuestra casa. De todas formas nos piden que miremos en las cámaras de seguridad. A ver acá en la compu vamos a mirar las cámaras de seguridad. Ahí estamos viendo la de la calle. Parece que no hay nada. Esa es la de la puerta principal de nuestra casa. Tampoco no hay nada. Y después tenemos la de la escalera que lleva al segundo piso donde está nuestro cuarto. Tampoco hay nada. Es Sonic Gintapes.exe. En la calle. Está fuera de la casa. Parece que va a entrar. Estaba en la puerta. Y esa es la cámara de la escalera. Se escuchó que rompió el vidrio. El de la puerta. De la entrada de la casa. ¡Ahí está! Es Sonic Gintapes.exe. Está dentro de la casa. ¡Sí! Y subió a la escalera en el segundo piso. ¡Nos va a encontrar! ¡Nos va a encontrar! Tenemos que escondernos. ¡Abajo de la cama! ¡Abajo de la cama! Estamos abajo de la cama escondidos. ¡Miren ahí está! SonicGintapes.exe nos está buscando. ¿Qué pasó? ¿Desapareció? Entró por la puerta de acá. Y se fue. Por suerte nos pudimos esconder abajo de la cama. ¡Qué miedo! ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que escapar porque debe estar en la casa. Tenemos que romper el vidrio. Estamos rompiendo el vidrio para saltar de la habitación. ¡Ahí estamos! ¡Corre, vinagre! Tenemos que escapar. ¿Para dónde vamos a escapar? ¿Para acá? No, no nos deja salir para acá. Vamos para el otro lado. Esta es nuestra casa. ¡Corre, vinagre! Ahí viene el SonicGintapes.exe ¡Pero está todo oscuro! ¡No se ve nada! ¡Ah! ¡Oh! ¡No se atrapó! ¡El SonicGintapes.exe! ¡No se atrapó! Después del encuentro, te perdiste unos días en el bosque tratando de escapar de estas criaturas. He estado perdido en el bosque. Así que ahora estamos perdidos en el bosque. ¿Pero estaremos solos? Estamos en el bosque. No se ve nada. Está todo oscuro. Acá hay un camino. Vamos a seguir el camino. Me da mucho miedo que nos agarres a esa criatura. ¡Ahí está! ¡Es el SonicGintapes.exe! ¡Miren, miren esa cara! ¡Corre! ¡Corre, vinagre! ¡Viene atrás nuestro! ¡Corre, corre, corre! ¡Tenemos que escapar! ¡Tenemos que escapar! ¡Pero acá! ¡Acá hay un arbusto! ¡Vamos a ocultarnos! ¡Venía atrás nuestro! ¡Ese es Tails, pero versión Gintapes.exe! ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? ¿Estaba acá? ¿Y el SonicGintapes venía atrás nuestro? Parece que los perdimos. ¡Es todo muy extraño este bosque! La flecha indica para allá. ¿Qué es lo que hay acá? Acá hay una estatua. ¿Qué es lo que tenemos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos atraparon de nuevo! ¿Y ahora? ¿Dónde estamos? ¿Estamos adentro como en el juego de Sonic? ¿Como en las cintas de Sonic Gintapes? A ver. Sí, miren, ahí estoy. El vinagre es súper chiquitito. Está todo en 2D ahora. Y es todo temática de Sonic. Y decimos, ¿por qué esto está tan vacío? Hay una banana ahí. ¡Ah! ¿Y qué? Miren, acá están los aros de Sonic. Los anillos dorados. Pero no veo a Sonic. Ni, por suerte, a Sonic Gintapes tampoco. Miren, ahí está Tails. Pero es como un Tails.exe. Y le estamos preguntando si sabe qué es lo que está pasando aquí a Tails. Pero miren esos ojos. Está como poseído. ¡Ah! Se convirtió en Tails Gintapes. Se convirtió. Ahí está todo rojo. Y ahí está el Sonic Gintapes.exe. Y dice que tratemos de escapar. Estoy corriendo, estoy corriendo. Nos va a atrapar. Es gigante. Miren esa criatura. Corre, vinagre. Corre por tu vida. Nos atrapó. Nos atrapó. Miren, es gigante. Ese es Sonic Gintapes. Punto.exe. Y le preguntamos cuál es su motivo. ¿Por qué nos está persiguiendo? ¿Y dónde están todos? Y dice que hacemos demasiadas preguntas. Y que nos va a mostrar. ¡Nos comió! ¡Nos comió! ¡El Sonic Gintapes! Nos comió. ¿Qué es lo que está pasando? Preguntamos. Es todo muy extraño en esto. Son las gemas. Son las gemas. Las gemas del caos. Las esmeraldas. Son las esmeraldas de colores. Las de Sonic. Ellas son tu única esperanza, nos dicen. No dejes que complete el ritual. O sea que ese Sonic Gintapes.exe quiere hacer un ritual con las esmeraldas del caos. Y nosotros preguntamos si sí lo hace. Y nadie nos responde. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Miren, ese Sonic Gintapes es la cinta. Estamos viajando al pasado. Estamos de nuevo en el bosque. A ver. Estamos en el bosque. Estos bosques son muy aterradores. Miren, este bosque es súper aterrador. No hay salida por aquí. Por aquí. Me parece que tampoco. Estamos obligados a seguir este camino. ¿Qué es esto? Es una cueva. Y dice, completa todos los minijuegos para obtener la super esmeralda. ¿Y qué es esto? Hay una cueva aquí. Y ahí está la esmeralda. Esta es la esmeralda verde. La gema del caos verde. Pero está como adentro de esa jaula. Y la tenemos que liberar, creo. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿y cómo la liberamos? Acá hay unos números. A ver. Y acá hay un botón. Apretamos el botón. Cinco. ¿Y acá qué es esto? ¿Qué hace? ¡Ah! Tenemos que poner los números. Cinco. Seis. En este vamos a poner el seis. Dos. En este vamos a poner el dos. Creo que es así. Dos de nuevo. La secuencia. Tenemos que armar la secuencia de números. ¿Y qué es lo que sigue? Cuatro acá. Y nos falta uno solo. Uno solo. Justo. Uno. Y listo. ¡Ahí está! Liberamos la gema del caos. Completamos la secuencia de números aquí. Y ahora tenemos la gema. La esmeralda verde. ¡Y la tomamos! ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Tenemos otro minijuego. Tenemos que completar los retos para conseguir las esmeraldas. Lo que sí es que no sé qué vamos a hacer con las esmeraldas después. ¿Qué es lo que sigue acá? ¿Qué es esto? Se aprieta el botón. Se ilumina el camino. ¿Y ahora? Ese es el camino correcto. ¿O no? Sí, vamos a tener que correr. Presiona el botón. Y corremos. Corre, corre, corre. Rápido, rápido. Este es el camino correcto. Mira, por aquí. Mira, por aquí. Y listo. ¡Oh! Estuvo muy cerca eso. Si apretábamos los otros seguro que nos íbamos para abajo. Y ahora hay que saltar a las piedras. ¡Wow! Esto es muy difícil. El Seasonic Gene Tapes llenó de trampas. Hay que ir saltando a las piedras. Las piedras suben y bajan. Imagino que si saltamos mal nos vamos a caer. Así que vamos a tener mucha paciencia y vamos a ir con mucho cuidado. Esta piedra no sube mucho ahí. Ahí. Y avanzamos bastante. Y vamos a saltar a esta. Y ahora saltamos a esta. ¡Y llegamos! ¡Uy! Eso fue muy difícil. Está lleno de trampas esto. Y ahora es un puente de cristal. Como los juegos del calamar. Y ahí miren la guillotina. Hay que tener cuidado. Vamos a saltar a este. Espero que este sea el camino correcto. Y este. Hay que tener cuidado con ese hacha gigante. Y ahora no podemos. Tenemos que saltar a aquel. Saltamos rápido. Y saltamos a este. ¡Uy! Eso estuvo muy cerca. Ese hacha casi nos corta. ¿Cuál es el que sigue? Ahí está. Y el correcto ¿cuál es? Es este que está acá. Y ahora tenemos que saltar a aquel que está. A este y a aquel. A ver. Vamos a esperar a que pase. Ahora. Espero que no me corten dos. Y ahí saltamos. Y ahí saltamos a este. Y llegamos. Y miren. Encontramos otra esmeralda. La gema amarilla. Y la tomamos. Este es. Jean Tapes. Encima es como la versión .exe también. Y tiene el azul. Él tiene el azul. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Luz verde. Camina. Y la roja. Es como el juego del calamar. No nos podemos mover. Solamente nos podemos mover en la verde. Verde, verde. Corre, corre, corre. Pero voy a parar antes. Vamos a tener que hacerlo muy despacio. Porque si no vamos a perder. Y ese Tails nos va a comer. Ahora sí. Avanzamos. Y paramos ahí. Ven que va cambiando a cada rato. Ahora sí. Vamos a ir muy despacio. Esto va a demorar un tiempo. Pero no tenemos opción. No quiero ser la comida de ese Tails. Ahí está. Ahí lo veo. Voy a parar acá. Uy. Miren como se le ponen rojos los ojos. Verde, verde, verde. Estamos muy cerca. Estamos muy cerca. Cada vez te da menos tiempo. Verde. Y voy a esperar. Ya tomamos. Ya tomamos. Ya tomamos la gema. ¡Sí! ¡Sí! Tomamos la gema. La esmeralda azul. Tenemos las tres esmeraldas. Y ahora el SonicGinTapes.xmoso. Que si creemos que vamos a escapar. Y que nos va a agarrar. ¡No! ¡No, no! ¡Miren, es gigante! ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No entiendo. Tenemos que derrotarlo. Pero ¿y cómo lo vamos a derrotar? No entiendo cómo derrotarlo. No se está tirando con barriles. Explosivos. Es muy difícil. ¡Toma! ¡Uy! Le tiramos con la caja. Hay que tener cuidado. ¡Uy! Nos va a aplastar. ¡Pum! Hay que tener cuidado porque tiene distintos poderes. Y ahora va a tirar el yunque. ¡Uy! Cuidado, cuidado, cuidado. No todas las cajas funcionan. Hay que buscar la caja con la que le podemos tirar. Hay una caja que no funciona. Algunas cajas no funcionan. Ahora sí, ahora sí. A ver esta. ¡Esa! ¡Esta es la correcta! ¡Toma! ¡Uy! Cuidado con los barriles, vinagre. Nos está tirando barriles. Las cajas van cambiando, creo yo. Hay que tener cuidado. Estamos esquivando los barriles. Es muy difícil esto. Ese monstruo es muy difícil de derrotar. ¿Cuál es la próxima caja correcta? ¡Esta, esa, esa, esa es! ¡Toma! Le quedan dos corazones. ¡Toma! Y ahí está otra más. Le queda un solo corazón. Lo vamos a derrotar. Te vas a morir, monstruo gigante. Está tirando un montón de barriles. Son un montón de barriles. ¿Cuál es la caja correcta? ¿Cuál es la caja correcta? No lo sé. Estoy probando todas las cajas. Y le tiramos. Era esa, la última de atrás. Y lo derrotamos. Le tiramos con la caja. Y le sacamos el último corazón que le quedaba. Yo estaba probando todas las cajas. Y no me tomaba ninguna. Hasta que la última de atrás funcionó. Y lo derrotamos. ¡Sí! Lo derrotamos. Fue súper difícil. Nos tiraba con un yunque. Nos quería aplastar con las dos manos. Y encima nos tiraba barriles explosivos. Para que no lo podamos derrotar. Miren, ahí está. Ahí está con esos ojos. Y esa era nuestra casa. Pero logramos derrotar ese SonicGinTakes.exe. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó el video, suscríbanse, denle like y compartan con sus amigos en el canal. Van a encontrar más videos divertidos como este. ¡Hasta la próxima!